13 años en el corazón del pueblo Feliz aniversario, orquesta, la insuperable de Huarochis Y sábado 24 de octubre en el Centro Social Cochas De poder a poder La nueva estrella frente a la revelación 540 Revelación 540, nueva estrella Sábado 24 de octubre en el Centro Social Cochas Ocho de la noche 13 años en el corazón del pueblo Feliz aniversario, orquesta, la insuperable de Huarochis Y sábado 24 de octubre en el Centro Social Cochas De poder a poder La nueva estrella frente a la revelación 540 Revelación 540, nueva estrella Sábado 24 de octubre en el Centro Social Cochas Ocho de la noche